Hola, ¿qué tal? Yo espero que estén pasando un excelente día. Yo soy Rosaura. Si tú eres nuevo a esta comunidad, si todavía no me conoces, espero que te quedes a formar parte permanentemente suscribiéndote y les voy a pedir que se pongan bien cómodos, bien a gusto, para que puedan disfrutar de estos productos que les voy a presentar que forman parte de la colección más recientemente lanzada por Jeffree Star Cosmetics. Tengo aquí la paleta Blood Money y otras cositas por ahí, como bálsamos, delineador también por ahí, pero pues ya no te cuento más. Quédate, ponte cómoda, ponte cómodo, suscríbete por favor, es gratis, no te cuesta nada y también no sean flojitos ni flojitas y no se les vaya a olvidar, por favor darle un like y compartir este video. Ahora sí, vamos a ver de qué se tratan estos nuevos productos. Y bueno, pues ve la cajita, está lindo el decorado. Esta paleta tiene el nombre de Blood Money. Ve qué bello está, que se ve aquí el decorado como si fuese como dinero, como moneda, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y bueno, aquí en la parte de atrás ya sabes toda esa información acerca de la compañía, acerca de los ingredientes de cada una de estas tonalidades. Y bueno, esta paletita está hecha en los Estados Unidos y sí se me hace bonito, bonito el embalaje, vaya, el embalaje, pero pues el embalaje no es lo que nos vamos a aplicar por ahí, ¿verdad? Y de una vez te voy a presentar también el embalaje de estos otros productos, que son dos de los bálsamos o brillos para los labios y también un delineador, que fue lo que adquirí de esta colección. Porque te voy a decir, antes de pasar a los detalles de estos productos, que es una colección bastante vasta. Incluye mercancía como ropa, chamarras, también mochilas, backpacks, también unos iluminadores que no tuve el gusto de obtener. Ya tengo uno ahí, nunca lo he utilizado, pero me hubiese gustado haber tenido el iluminador. Si tengo la oportunidad, lo voy a ordenar también. Y bueno, tengo aquí dos de los bálsamos. Ve la cajita, qué bonita también. Este tono verde, así como verde limón, verde menta, me gusta mucho con el decorado de las letras, así en relieve, en este tono verde, verde como metálico. Y aquí en la parte superior, incluye los nombres de cada una de las tonalidades. Y bueno, aquí tenemos también el embalaje del delineador. Yo solamente adquirí uno de los delineadores. Creo que tiene por ahí cinco, cinco de ellos, pero más adelante te voy a decir por qué opté por comprar esta tonalidad. Y ve la cajita, es este verde metálico también muy, muy, muy bonito. Realmente que está muy bonito. O sea, como introducción, ¿verdad? El embalaje de estos productos, yo no me esperaba menos. Y bueno, aquí la tienen. Esta paletita tiene un precio de 52 dólares. Es vegana, libre de crueldad también. Y tiene una fecha, tiene un tiempo de caducidad de 12 meses. Y es la cuarta, la cuarta edición a la icónica línea de paletas Blood. ¿Verdad? Que son así también como de estilo de bóveda. Y ve qué preciosa. Es que está verdaderamente bonita, bonita, bonita. Ve nada más. Está hecha de este material que parece como si fuese piel de cocodrilo, pero obviamente es imitación de piel de cocodrilo. Y tiene este decorado aquí al frente con el nombre Blood Money. Y vean estos esquineros que tiene, que parecen ser de metal, con este decorado así en relieve, que si no son de metal, es un plástico muy, muy duro. Y tiene este corchete. A ver, ¿corchete es así como se dice? Sí, corchete. Corchete que parece ser de metal. Y bueno, pues aquí tienen las sombras. Vean qué preciosas. Son 18 diferentes tonalidades. Vean. Están lindas, lindas. Y aquí tiene su espejo que está sobre esta base, en este tono verde oscuro también, así como casi metálico, con signos así de pesos. Y también el logotipo de Jeffrey, las estrellas, las icónicas estrellas también. En esta base están las sombras de este tono así como verde, como verde menta, verde limón. Casi, casi como un Tiffany Blue, pero como que el Tiffany Blue es un poquito más celestito, pero sí se parece. Y aquí tiene los nombres. Me encanta que los tienen este tono así verde, metálico, verde fuerte. Y bueno, pues aquí tiene las diferentes tonalidades. Incluye formulaciones metálicas, mates, brillantes. También esta que es una formulación mojada, una wet formula. Y también esta que es duocromática, que están muy, muy interesantes. Me gusta el balance de las formulaciones. Y ahorita, sí a simple vista, también me gustan las tonalidades. Porque yo esperaba así, cuando se hablaba de una paleta verde, dije, verde menta, verde militar, verde aguacate, verde bandera, verde intenso, verde menos intenso, verde mediano. O sea, ya sabes, pero cuando la abrí esta paletita y vi estas tonalidades ahí frente a ustedes en Instagram, ustedes vieron cómo me sorprendí porque verdaderamente no esperaba yo ver estas tonalidades. O sea, estos tonos que sirven como para, para tonos de transición, por ejemplo, este café. Y esto, esto que trajera una, que incluya una sombra, no es negra, aunque aparenta ser negra, pero es un tono como gris carbón, muy intenso, con una micro diamantina. Eso, qué bárbaro. Ustedes saben que me encanta, me encanta. Porque puedes, con una tonalidad negra, irte de maquillajes tan intensos, o sea, sí, maquillajes ahumados, a estas otras sombritas que son claritas para aplicación aquí en lo que es el arco de la ceja. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. También te voy a presentar tres maquillajes. Por supuesto, este que traigo, que lo vas a ver más detallado ya al final del video. Y otros dos maquillajes también que están muy bonitos, que estoy segura que te van a gustar. Pero con eso nos vamos a ir rapidito, rapidito. Así que no te me vayas a ir a ningún lado. Y más adelante en el video te voy a presentar los bálsamos y también este delineador que, déjame decirte que te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te han parecido estos dos maquillajes que te he presentado el día de hoy? Yo sé que están un poco coloridos y no de un nivel así muy básico. Y simple y sencillamente hago esto para que tú puedas ver cada una o la mayor cantidad de estas sombras en todo su esplendor. Porque no es lo mismo verlas en el dedito, verlas ahí en los swatches, a verlas ya aplicadas así en el párpado, ver cómo lucen. Y creo que logré el objetivo que yo tenía en mente que era aplicarme todas estas sombritas. Bueno, no, me faltó una, me faltó esta, esta, pero yo sé que muy pronto se las voy a presentar en otro maquillaje por ahí que van a ver muy próximamente. Van a ver que sí. En cuestión del performance te voy a decir que insisto en que la pigmentación de estas sombras está muy, muy bien, de muy buena calidad, la formulación muy cremosita. Aunque sí te voy a decir que se espolvorean al levantarlas y también se espolvorean al aplicarlas. Así que si no eres toda una experta en la aplicación de sombritas, sobre todo estas sombras oscuras, no te metas en camisa de once varas. Primero realiza el maquillaje de los ojos y luego realiza el resto del maquillaje porque sí se te va a hacer así un batidero, un batidero por ahí. Ahora, en cuestión de qué piensas tú Rosa, ahora me recomiendas esta paleta de sombras, la debo de comprar, no te puedo decir yo ve y cómprala porque esto ya va a depender muy de tu gusto personal, de tu criterio y por supuesto que si te gusta el tono verde porque si no te gustan las sombras estas de tonos verdes, o sea, ni para qué, ni para qué. Y además, si no tienes mucha creatividad, entonces no vas a saber qué hacer con todas estas tonalidades. Aunque, aunque déjame decirte que la historia de color está muy bien, muy bien. A mí me ha sorprendido mucho, me gustó mucho ver que hay tonalidades que sirven como para tonos de transición, otras más oscuras, para hacer estos maquillajes más intensos, smokies, bold, atrevidos, muy pigmentados, otros no tan pigmentados. Otros más sutiles, aunque no, no tan sutiles. Porque toma en cuenta que son muy poquitas las sombras que vienen así de tonos sutiles y son tonos más que todo vibrantes. Así que bueno, ya va a depender muy de tu gusto personal. En cuestión del valor de la paleta de sombras, te voy a decir que sí se me hace elevadito el precio. Sí se me hace un poco elevado, pero considerando el estuche, la presentación, la manera, la formulación vaya, la manera en la cual se comportan estas sombras, yo pienso que es razonable. Pero pues eso también es muy a cuestión de tu gusto, de tu budget, de tu presupuesto, de lo que tú pienses que es justo gastar en una paleta de sombras. Yo no tengo ningún problema. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho esta paletita de sombras. Y pues obviamente si eres coleccionista, pues claro que la quieres tener en tu vida. Una adición más a las paletitas de esta, de esta, de esta línea así de, de bóveda. Porque pues sencillamente no la puedes, no la puedes dejar pasar. Y bueno, pues obviamente, digo, si tienes otras paletitas de sombras ahí con sombras de estas verdes, por ejemplo, la Jura, la de los tonos verdes o otras, ¿verdad? Que han estado saliendo recientemente, pues no la vas a necesitar. Y pero eso no es algo que yo te voy a decir. Eso solamente tú lo sabes, ¿verdad? Dependiendo de las paletas de sombras que tengas ahí guardaditas, ¿verdad? O de las que pienses comprar en un futuro. Entonces, por eso te digo que es a gusto muy personal. Ahora vamos a pasar a ver este último maquillaje que te presento. Este no es un voiceover, así que disfrútalo ahí conmigo. Y luego, por supuesto, ya al final vas a ver estos bálsamos y también el delineador. Así que no me vayas a hacer trampa. Por favor, quédate hasta el final de este video. Para este maquillaje me estoy aplicando Private Island, que es un tono así como un café muy claro, como pueden ver. Y me lo estoy aplicando con esta brocha de la marca de Morphe, que es del número E28. Y estoy difuminando la sombra en lo que es la parte alta de mi párpado, casi llegando a lo que es el arco de mi ceja. Y le estoy dando una forma redondeada. Ahora con esta brochita de Mario, que es la EF2, voy a tomar la tonalidad Self Made, que es un tono verde claro. Y la voy a aplicar en lo que es la parte alta de mi cuenca, muy bien difuminada y también dándole una forma así como redondeada. Vean qué bonito se difumina esta sombra. Y la mayoría de estas, puedo decir lo mismo, que se difuminan muy bien. De hecho, también la pigmentación es muy reala, como se ve aquí en la paleta de sombras. Lo único que noto es que sí espolvorean al momento de levantarlas. Ahora con esta brochita de It Cosmetics, que es la número 107, voy a tomar la tonalidad Equity, que es básicamente el mismo tono, pero un poquito más oscuro. Y lo voy a concentrar aquí en lo que es justamente arribita de mi cuenca. Y estoy haciendo esto porque quiero ir dando un degradado de tonalidades. Continúo con esta brochita de Morphe, que es la 506, y voy a tomar la tonalidad Persuasion, que es un tono oscuro, y lo voy a aplicar en la cuenca de mi párpado, para dar más profundidad. Ahora con esta brochita de Makeup Geek, que es un poquito más firme, voy a tomar la tonalidad, esta gris o negra, como tú le gustes llamar. Yo la veo más gris que negra, que se llama Black Card Limit. Y voy a iniciar oscureciendo lo que es la comisura de mi ojo aquí, y más que todo concentrándola aquí en el párpado móvil, y también lo que es la parte interior. Con esta brochita pequeña, que es de la marca de It Cosmetics, la número 220, voy a tomar Secret Stash, y la voy a aplicar junto a esta tonalidad oscura. Y cambié de brocha, porque noté que con esa otra brochita, que me estaba aplicando, esa sombra oscura, noté que se me espolvoreó mucho. Y esta la voy a concentrar en lo que es aquí, el área de mi párpado móvil. Ahora voy a tomar Money Heist, y voy a mojar mi brochita ya con el producto, con una bruma fijadora, para darle un poco de brillo, y la voy a aplicar justamente aquí, en lo que es el centro de mi párpado. Ya de regreso con mi maquillaje semi finalizado, obviamente, porque todavía me falta presentarles estos bálsamos para los labios, que también son parte de esta colección. Y por lo pronto, me gustaría que me hicieran saber ahí en sus comentarios, que opinan acerca de este maquillaje, esta propuesta de maquillaje ahumado, con estas sombras verdes, y también estas dos sombritas brillantes, que verdaderamente yo siento que son las estrellas, de esta paletita de sombras. Estoy hablando de Money Heist, que es esta de la formulación duocromática, y esta que es la única que incluyó en esta colección, de la fórmula mojada, The Wet Formula, así es como le llama Jeffrey, que verdaderamente están espectaculares. Muy, muy lindas. Y a mí en lo personal, este maquillaje me gustó mucho, porque se ve atrevido, se ve así bold, pero también se ve sultry, y bueno, sutil dentro de lo que cabe. Pero verdaderamente que me ha gustado muchísimo. Pero al final, yo quiero saber qué es lo que opinan, qué es lo que opinan ustedes. Me hubiese gustado haberles presentado otros maquillajes, un poco más sutiles dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque con estas sombritas, ¿qué podemos hacer? Pero pues, ya será más delante. Háganme saber ustedes si les gustaría ver otro video con otros maquillajes, así un poquito más, más sutiles. Ahora sí vamos a pasar a los bálsamos, porque ya hice esto muy largo. En esta colección, Jeffrey incluyó tres bálsamos a su icónica, icónica, ¿verdad? Pues obviamente a su icónica línea de The Glosses, de los bálsamos o los brillos para los labios. Yo adquirí dos de ellos. El otro yo creo que se me hizo muy verde o no recuerdo, pero pues decidí, opté por comprar solamente estos dos. Y vean los estuches, vean qué preciosos. Me encantan, me encantan. Se me hacen tan originales. Me gusta el color, el color que escogió Jeffrey para el cobertor de estos frasquitos. Me encantan. Son de plástico duro. Aquí dice The Gloss. Estos tienen un precio de 18 dólares. Y tienen un tiempo de caducidad de seis meses. Este primero es Blood Money. Este tiene un acabado con micro diamantina. Bueno, todos creo que tienen ese acabado de micro diamantina. Y él le llama el acabado Glitter Fantasy, de fantasía micro diamantina y también de brillo extremo, de Extreme Shine. Este en particular tiene unas tonalidades verdes, blancas y con perlas azuladas. Está hecho en los Estados Unidos y contiene 0.15 onzas de producto fluido. Este incluye su aplicador de DoeFood. Vean, muy finito, muy flexible. Me gusta mucho eso. Y bueno, estábamos comentando ahí en el live que realicé en Instagram. Hing, recuerden. De hecho, ustedes me estaban preguntando, algunas de mis Glamaluxis me estaban preguntando, que con qué tipo de maquillaje nos podíamos aplicar este bálsamo. Y yo les presenté algunas propuestas, pero cuando yo se los estaba presentando ahí, como que se veía muy verde. Pero vean, vean ya con este maquillaje, vean qué bonito luce. No necesitas labial, no necesitas nada. Este te le da ese acabado así, vean, como tan moderno, tan interesante, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta mucho. Sí puedo ver la micro diamantina ahí, muy, muy presente. Veo, sí veo micro diamantina como, como azul brillante, pero más que todo verde. Pero vean, está lindo, lindo. Tiene un aroma así como, como a hazelnut, así, no sé, como a dulce. Y de acuerdo a lo que clama la marca, no deben de ser pegajosos, no son pegajosos, más sin embargo, se sienten muy así, como muy, muy emolientes. No quiero decir hidratantes, muy emolientes. Y vean, aquí tienen esta tonalidad, que estoy segura que también aquí la están viendo, más de cerca, aquí en los, en los swatches. Ahora te presento Painting Full, y este es de un tono champán, con perlas opalescentes. Y Jeffrey las llama como, perlas de arcoiris, o micro diamantina de tono arcoiris. Así que, vamos a ver cómo luce esto. Yo, ya me lo había aplicado, no es un primeras impresiones. Y este, fue mi favorito. Me gustó mucho. Pero ahora, los dos me gustan también. Vean, este es, es un poquito más sutil, guau, las perlitas que tiene, se ven rosas, verdes, muy, muy lindo, que está, este, este bálsamo, y se siente también, se siente, así, también muy emoliente. Y ahí lo tienen. hermosos y hermosas, ya es hora de despedirme, pero antes de irme, les voy a decir, cómo finalicé mi maquillaje. Me delineé los labios, con este delineador, de la marca de Patrick Ta, que es un tono, así como un café clarito, vean. Y apliqué, este labial nude, que es my go-to. Este labial, me gusta muchísimo, muy económico, de la marca Colab, lo encuentras en tu tienda local, de Salis. La formulación, también está excelente, muy emoliente. El tono, vean, muy sutil. No me lo aplico solo, normalmente me lo aplico, o cuando me lo aplico, me lo aplico así, con un brillo, con un bálsamo, verdad, porque solo, como que no, como que se me hace así, muy desabrido, pero vean ahorita, con este bálsamo, que quién me iba a decir a mí, que yo iba a andar caminando, con un bálsamo, en tono verde. Pero vean, ahí lo tienen, me encanta, luce espectacular, verdaderamente estoy muy contenta, con la compra de estos bálsamos, porque tengan por seguro, que cada vez, que yo, me realice un maquillaje, con tonos verdes, estos son los bálsamos, que me voy a aplicar. Estoy muy, muy contenta, con esta compra. Y la formulación, excelente. El delineador, también. Esa tonalidad, que es así, duocromática, del delineador, está bella, bella. Es muy parecida, a la sombra, esta Secret Stash, que se ve también así, como duocromática, la de la formulación mojada. Pero bueno, en fin, acerca de la paletita de sombras, ya les di mi opinión. Es todo por el día de hoy. Por favor, te voy a recordar, que si todavía, no formas parte, de esta comunidad, que lo hagas. Solamente, tienes que tocar ahí, donde dice, subscribe. Toca ahí, y ya quedas completamente suscrito. Y también toca la campanita, para que cada vez, que yo te presento, con un nuevo video, te manden una notificación, y no te lo pierdas. No olviden, por supuesto, darle un like, y también compartir este video. Yo les mando cálidos abrazos, bendiciones al millón, besitos, a montón, como siempre, y toda la mejor vibra. Los quiero, y no veo la hora, de volverlos a ver, en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.